bienvenidos nuevamente a una colaboración más con el grupo de nai latinoamericanas estas son las participantes dejaré los links en la cajita de información para que pasen a dejarles su apoyo tengo mis uñas esmaltadas con estos dos colores y voy a utilizar estos para hacer lo que es un marmoleado al agua tengo un botecito con agua agua fresca directamente de la llave y los esmaltes voy a omitir este porque no me sirvió porque no está muy ralito tiene que estar sumamente ralito el esmalte para que nos sirva la técnica porque si no se queda ahí como bolitas y no nos funciona cuando ya tenemos suficiente esmalte en el vasito vamos a moverlo de esta forma vamos a irle dando forma la forma que nosotros más nos guste esos son diseños quedan hermosos espectaculares y la verdad es una decoración muy muy linda muy sencilla y a la vez muy llamativa vamos a moverlo y cuando ya tengamos más o menos un diseño que nos guste yo voy a tomar como esta área de aquí donde está lo que es esta punta esta área de acá y ahí es donde voy a sumergir mi dedo que tengo esmaltado en color blanco lo sumergimos de esta forma dejamos el dedito adentro mientras que quitamos todo el exceso y cuando ya hayamos limpiado todo el exceso entonces vamos a sacar el dedito y aquí es donde se muestra esa magia maravillosa ese ese diseño tan espléndido como ven queda divino me encanta esta técnica por supuesto tengo látex en las cutículas para después hacernos fácil la limpieza y bueno repetimos el proceso y bueno voy a limpiar y ese sería nuestro resultado disculpen hay los cambios de luz pero es que estoy grabando durante la mañana y se ve mucho el movimiento de los árboles y todo como estoy junto a la ventana entonces se vea así como bastante vamos a matificar bueno yo lo voy a matificar porque quiero un efecto mate ustedes lo pueden dejar brilloso si así lo gustan pero yo los quiero así con un efecto mate y vean vean qué hermoso que que queda me parece que resalta más a la vista y se ve muy elegante espero que les haya gustado no olviden pasar al canal de mis amigas un besote para todos chao y